Hello, my dear students. Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar the fruits. En Spanish, las frutas. El procedimiento es escuchar y repetir. Listen and repeat. Let's start. The number one is... Papaya. 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 Good job. Excellent. The next... Watermelon. 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 Amazing. The next is... Pear. 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 Perfect. The next is... Guava. 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 Very, very good. Next. Banana. 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 Good job. Next. Cherry. 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 Awesome. The next... Grape. 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 Perfect. Next. Apple. 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 Very well. Next. Orange. 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 Very good. Next. Pineapple. 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 Perfect. Next. Excellent work Ok chicos, esta es la actividad de fruits, las frutas Vayan al classroom y allí estará la actividad referente a este contenido Un abrazo, goodbye